La magia del teatro salió de la capital con la primera edición del Érase Una Vez Territorio 2024, programa que desde el 2019 complementa el principal cuyas funciones se realizan en el Teatro Nacional de Costa Rica. Precisamente, tendrá varias presentaciones en diferentes partes del país. Entre los cantones se encuentra Pérez Celedón, donde estarán del 13 al 24 de mayo en el Colegio La Asunción. Karina Salguero Moya, directora general del Teatro Nacional, expresó que a nivel de producción se realiza un trabajo enorme que incluye revisión de locaciones, de aforo, sonido, todo con el fin de que los estudiantes puedan disfrutar el espectáculo. Indicó que en las diferentes localidades los estudiantes no solo disfrutarán del espectáculo, sino que también tendrán la posibilidad de participar en enriquecedores talleres artísticos. Es uno de los programas más importantes para la estimulación de la lectura, para la estimulación de las artes y especialmente porque nos une con los territorios. Este año vamos a estar en varios lugares de este país, vamos a estar en Pérez Celedón, vamos a estar en Santa Cruz de Guanacaste y eso es transformador no solo para las personas que se exponen a estos espectáculos, sino a nosotros que venimos con la mayor disposición, el equipo técnico más dedicado y delicado y creo que ganamos todos, ganan las comunidades, ganan las poblaciones de estudiantes, ganamos nosotros en crecimiento de valor público y todo gracias al arte. Mediante esta iniciativa que desarrolla el Teatro Nacional del Ministerio de Cultura y Juventud, en conjunto con la elección de vida estudiantil del Ministerio de Educación Pública, esperan que muchos estudiantes se vean beneficiados. Nayuri Beguadamus, ministra de Cultura y Juventud, indicó que esta iniciativa conjunta entre las instituciones ha permitido llegar a múltiples rincones del país, con una propuesta que facilita el acercamiento de los públicos estudiantiles a la maravillosa experiencia del teatro y las artes escénicas en general. Este 2024 es el turno de los jóvenes de Sarapiquí, Pérez Celedón y Santa Cruz. Para el Ministerio de Cultura y Juventud y por supuesto para el Teatro Nacional, estamos sumamente complacidos, estamos muy contentos de poder traerle a los jóvenes, a los niños, a los estudiantes, a todas las personas que puedan vivenciar un espectáculo de altísima calidad. Así que para nosotros este es un trabajo en coordinación, por supuesto, con vida estudiantil del Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Cultura a través del Teatro Nacional. El Teatro Nacional se traslada de San José a los territorios. El programa era si una vez inició en el 2016 y fue creado mediante el Acuerdo Ejecutivo Número 40717 Convenio 006-2016 de NMEP entre el Teatro Nacional y el Ministerio de Educación Pública. Desde su creación ha impactado a 211.231 estudiantes de distintas zonas del país, logrando la consolidación exitosa de un programa artístico bajo el concepto de educación integral para la vida.